Hola, bienvenidos a mi canal. En este videito que les traigo hoy les voy a mostrar la comidita que yo le hago a mi Frenchie. A ella le gusta comer comida de la casa, le gusta comer brócoli, le gusta comer zanahoria, le gusta comer todo lo que le eche que sea de la casa. Yo estuve dándole a ella bolitas al principio de tiempo, pero yo trabajé con perritos, trabajé en un grooming y veía los perritos que llegaban ahí, siempre tenían cáncer, tenían unos tumores y estoy 100% segura que eso es debido a lo que comen. Y por miedo, pues yo dije yo voy a hacerle a ella comida de la casa. Le voy a preparar yo misma su comidita y se la voy a dar. Aquí ella se está quedando dormida, mientras yo le voy haciendo cosquillita. Ella es una descarada, es una mimada y muy gomelona también. Y pues nada, les voy a enseñar más o menos lo que es que ella come. También a diario le doy sus snacks, le doy una zanahoria cruda, se las doy cruda, pero se las pico. Y ella lo que hace es jugar con ella, luego se la come. Y a veces le doy un pedacito de brócoli y cositas así. Esta ella es una perrita muy buena. Mira mami, que si, que eres muy buena. Bueno, entonces vamos a ver el video. Bueno lo primero que vamos a necesitar para hacer brócoli, sweet potatoes y zanahorias. También vamos a necesitar dos pechugas de pollo, estas están bien grandes. Vamos a necesitar arroz integral, ya yo le eché cuatro vasitos de agua. Y este es el arroz que yo utilizo, el brown long grain. So ya en mi olla presión, ya yo tengo puesto la zanahoria, el brócoli y el pollo, todo junto ya lo agregué. Y yo no le voy a echar más agua porque el pollo suelta mucha agua. So en esta olla le voy a dar alrededor de 30 minutos. Porque son 30 minutos necesitas para que se cocine todo junto. Bueno, gracias por ver el video y por favor suscríbanse a mi canal. Gracias. Adiós.